¿Cómo es? ¿Cómo es? Sonico en tres, dos, uno. Oye, en paz pasaras de mí siempre fui un astuto. Querías ver tu nombre, pero soy un robacuto. Ya, ya, pero siempre lo hago de una forma instantáneamente que también pueden verlo preferentemente hasta en Insta. Ey, yo, pa' que watches puro freestyle y si huele tanto a tinta es culpa de tu maquillista. Culpa de mi maquillista, pero creo que sobre 30 segundos aprenda cabrón. Cuando diga el formato el hot, entonces por favor ponga atención. Me habla de mi maquillaje, pobrecito de este cabrón, porque quería salir campeón. Soy la segunda gotica culona que le viene a decir que no, que no, que no. No me importa lo que diga esta persona, porque yo creo que se enloquece y que siempre se me convulsionan. Creo que en la batalla siempre se emociona, hasta aparece Instagram, nada más me mencionan. Y yo no tengo ningún problema que hables de estupideces, si eres un robacupos, lo saben todos ustedes. Él ganó dos cupos, para mí es suficiente. Si le dan réplica, no hay pedo, le puedo ganar dos veces. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. Ok, vamos con la vuelta, vamos con la vuelta. Sónico, ¿qué tienes ahí? Esa mano arriba, Ciudad de México. Dame calor, dame calor. Oh, 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 pon esa mano en el aire, como dice, como suena. Tres, dos, uno. Ready for more, yo, how you wanna blow this part? Cause everywhere in City Max, now that I'm a coach. Aunque ustedes puedan decirme que no, le trono la rodilla al novato, parece Derrick Rose. Y yo, yo, yo quiero Gons and Roses, pero Gons solo pa' estos posters que se quejan de que nadie los conoce. Por eso los ateos nunca reciben nada de los dioses. Yo, yo, yo siempre estoy dentro del ritmo. Y soy bonito, ando haciendo discos. Estos son mis chamacos, siempre los elijo. Me siento LeBron James, estoy jugando con mi hijo. Y me queda una más, yo si me sé el formato para rapear. Hoy van a ver al Nahual en semifinal. Así que van a descubrir cómo me vuelvo animal. Es un animal, pa' rapear estás mal, papá. Y hoy te voy a simplemente eso enseñar. Dice que soy el hijo de LeBron James, no está tan mal. Pues me toca reemplazarte y la peli no es de Space Jam. Y yo, con eso lo voy a aclarar. Pache nada más, habla de la pinta del carnal. Si es a los de Logli, y hasta Logli es un fan. Por eso tienes pinta, pero de Trapatislan. Es un gato el pinche de Exo. Siempre lo atravieso, yo nunca le seso. Termino muy bien, mejor empiezo. Pa' que vean lo que pienso. Tú no eres vieja escuela, eres parte del receso. Y yo, no le sabe, no le clave, baba. Porque con eso tan solo le voy a soltar un push line. Si me dicen la última, lo voy a aniquilar. Esto, esto es cuncha acústica, muerta súbita ya. Cómo está Ciudad de México. Un aplauso fuerte, Nawal Dexor. Trixer. León y Obregón representando. Ok. Vamos con el veredicto del jurado, ¿están listos? Me ayudan a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Réplica! Ok. Cuatro por cuatro, Lino. Vamos con siete, ok. ¿Estamos listos? Siempre, siempre. Vamos a darles energía, vamos a darles energía. Vamos a darles energía. Tres, dos, dos, dos. Ok, ok. A ver, les vamos a dar energía a ellos, ¿ok? Ellos lo van a dar con la réplica. Ustedes también. Más arriba, ahí en casa, ahí en casa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo eres? Sonica, ¿cómo eres? En tres, dos, uno... Ganaré es mi vicio. Lo tomé casi como ejercicio. Voy construyendo algo casi como un edificio. Que en mi novia hablan los dioses del ficticio. A ver cómo me aceptan una gual de sacrificio. Una gual de sacrificio. Pero cielo de Anubis, que es un perro y también es un dios egipcio. Ganaré su vicio, lo dijo de verdad. Buenos días, amigazo. Eso es el anexo Coyoacán. Es el anexo Coyoacán, pero ¿qué pasó? Por eso tan solo eres un fan. Es cierto que este vato es el anexo de Culiacán. Ya le estoy sacando el mole y no me parezco a la Adrián. No me parezco a la Adrián, pero eso no es nada. Porque la verdad me parece que estaba preparada. El anexo Culiacán está lleno de balas. Para tu mala suerte te pareces al pirata. Ey, yo, yo no la celebro. A ti no te la gritan y eso que dices que eres Lebron. Pero en breve se lo integro. No hables de Culiacán si pasó tu jueves, negro. Si pasó tu jueves, yo no me alegro. Porque traigo oferta y demanda en viernes, negro. No me gritan, no me la celebro. Yo escucho un chingo de gritos dentro de mi cerebro. Pues estás muy mal y eso es la causa del encierro. Pero cuando quiero me entero y de acero. Él trae cadenas, son de acero. Pero por más cadenas que te pongas vas a seguir siendo un perro. Voy a seguir siendo un perro, pero lo que dijo me dio pena. Porque ni siquiera es parte de la escena. Esto a mí me vale verga. Porque así negro como soy, soy llango y me quité mis cadenas. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla, qué batalla! Ahora sí, jurados están listos. Vamos con él. Tres, dos, uno. ¡Drixer! ¡Un aplauso fuerte al canagual Texo! ¡Perspecto también al Texo! ¡Dexo, Texo! ¡Dexo, Texo!